Vale, ahí están las tres primeras misiones de Echos de Babilonia, amigos. El Hombre Santo, el Valle del Tigris y Perdido. Nos vamos a ir con la cuarta. Volveré. Vamos a ello. Babilonia, 1185-1155 a.C. Exactamente. Hay que huir de Babilonia para luego poder volver y partirle la madre a los elamitas. Así que, chicos, agárrense. Que se ve una visión un poquito más larga. Escapa de la isla y busca un lugar seguro donde reconstruir tu ejército. Derrota a los elamitas que han saqueado tu ciudad. Pistas. Los babilónicos comienzan la edad del hierro y pueden albergar una población de 75 unidades. Las tierras que hay al este del río son refugio seguro para que escapes. Los elamitas se dedicarán un tiempo a saquear tu antigua ciudad. Aprovechalo para recuperar tus fuerzas y vengarte de ellos. Vámonos. Los babilongos, gente. ¡Ulele! ¡Let's go! Solo caben cinco personas aquí. ¡Oh, my God! Vino papá. Bueno, vino mi segundo papá. Don Pinch Eterneira, el magnífico, el grande, el soberbio, el poderoso, el fornido, el potente. ¿Qué dice? Ahí, Pinch Eterneira con esa fantástica raid. Bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por estar ahí y por pasaros y por pensar en mí para destinar tu raid de esta noche. Muchas gracias, Pinch. Un besito enorme, tío. Espero que estés disfrutando los últimos tiempos del Age y que los bugs del nuevo DLC no te hayan martirizado demasiado en tus labores. Besazo enorme, tío, desde aquí. Un besazo enorme y increíble. Increíble esa raid. Doscientas y pico personas. Doscientas doce personas. Una maravilla, tío. Una verdadera locura. Una verdadera locura. Muy agradecido. El bug de la reliquia me parece top. Lo han arreglado ya, ¿no? El bug de la reliquia ya lo han arreglado, creo. Ya lo han arreglado. Bienvenidos a todos los que venís de parte de Don Pinch Eterneira. Y bienvenidísimos. Estamos jugando la campaña Echos de Babilonia. ¿Vale? De Mountain Royals. Y estamos jugando las campañas nuevas que han agregado para el retorno de Roma. ¿Vale? Muchas gracias a Eterraider y a Rede por esos fantásticos follows. Estamos jugando, ya os digo, Echos de Babilonia. ¿Vale? Campaña clásica de Age of Empires 1. Vamos por la cuarta misión. Estamos pegándonos con los elamitas en el cauce del Tigris y del Éufrates en esa Mesopotamia y en esa Babilonia. Arreglado el bug. Me piro que tengo el culo plano. Venga. Paso buena noche, pinche. Vaya titán. Hombre, ha habido... Hay bugs de Leitch que son graciosos, tío. O sea, son graciosos. Entendedme. A ver, yo sé que la gente del competidor es como... Me cago en la puta, tío. Los bugs de los cojones, ¿sabes? Pero, pero, bro. Hay algunos que son muy graciosos, tío. Hay algunos que son una mofa, tío. ¿Sabes? Pepillo Power, muchas gracias por el follow. Bienvenido. Bienvenido. Ahí seto la rueda. A ver, si estoy en la edad del hierro, entiendo que la rueda ya tienen que haberla sacado. El torneo nos voy a sacar a un mercado y os digo, ¿vale? Voy a matar a todos los leones, tío. Sé que así no me los puedo comer, ¿no? Efectivamente no me los puedo comer. Es como en el Age 2, que si matas al jabalí con otra unidad que no sea un aldeano, no te lo puedes comer, ¿no? Pues... Pues mira, la rueda está. No hace falta sacarla. Ya te dan la rueda. De hecho, por la movilidad de los aldeanos deberíamos haberlo sabido, por la propia... Cómo se mueven. Vale, vamos a poner un par de torres para poder defendernos. La idea es generar un ejército lo suficientemente fuerte o tener suficientes recursos como para volver acá y derrotar a los elamitas. ¿Vale? No creo que tenga mucho misterio. Vamos a hacer la táctica de las torres, tío, de los babilónicos, ¿eh? Vamos a hacer torres, tío. Sabéis que es una civi defensiva y que las murallas y torres tienen más resistencia. Entonces lo que vamos a hacer es pillar mucho recurso, pillar a muchos aldeanos y poner aquí 200 torres de balista, tío. Y ya está. ¿Sabes? Yo creo que no... No hay más problema. ¿Sacaste la rueda? No, el muy fanfarrón no la saco. Pero... Y dale, y dale, y dale, y dale. Y dale. ¿Te aseguraste de que gira? Que hay rueda, gente. ¿Qué? Que hay rueda. Cuidado, te faltan recursos y los elamitas sacan muchas catapultas. Entonces propongo una segunda solución al conflicto. Un spam de arqueros a caballo y volvernos absolutamente locos. Torres y arquero a caballo. Carros. ¿Carros falcado? ¿Carros falcado? Porque esta gente tiene carro falcado, ¿verdad? Tiene carro falcado, tío. Es que yo... Bueno, a ver, los carros... Me gusta sacarlos en edad del bronzo. Pero ya en edad del hierro, teniendo acceso a... A los arqueros a caballo me parece un poco... Sin más, ¿no? Bien micreados los arqueros a caballo son una bomba atómica, tío. Son literalmente una bomba atómica. Tiene acceso a la... Y dale con la rueda, tío. ¿Qué os pasa con lo de la rueda? Sé que el meme de la rueda ha llegado lejos. Gente, al final... Sabéis que ayer hablé con Enric y tal. Hablamos aquí en el directo de sentarnos un día a hacer una serie de animaciones para las suscripciones y esas cosas del canal que sean custom. ¿Vale? Que queden guays. Gente, al final me vais a obligar a hacer una animación de la rueda de suscripción. Setis, la rueda, por favor. Gente, últimamente tengo muchas ganas de hacer cosas en el canal. Sabéis, tanto aquí como en YouTube. La verdad es que tengo ganas, tío. El nuevo cambio de horario y cómo anda la cosa. Me tiene bastante contento. O sea, tengo muchas ganas de hacer cosas. Entonces, esta semana está siendo un poco una mierda. Porque no me está dando tiempo de nada con el trabajo y las cosas israeles. Y estoy todo condenado, tío. Estoy todo condenado. A ver el fin de semana si se da un poquito mejor, ¿vale? A ver si es posible. Pero ando, ya os digo, ando a puraillo. ¿Se pueden poner gifts para canjear por dineritos? Para darles vidilla también. Creo que no. Eso estaría muy guapo que lo pusiera Twitch. Creo que no. Si es posible que eso... O sea, que sea con dineritos estaría súper divertido. Estaría súper guay, tío. Pero no sé si lo podemos hacer. O sea, sé que están las cartas de... Lo que es las cartas de streamloops y eso. Pero... Pero gifs que puedes canjear directamente desde Twitch creo que no. Pero fíjate, es un ideote, tío. Para una actualización de Twitch eso. ¿Te has planteado ir a YouTube? ¿A qué te refieres? ¿Hacer streaming allí? Contenido hay en YouTube. Seguir... De hecho, el canal de YouTube es... Lleva activo muchísimos años. Streamear en YouTube. Pues fíjate, hace muchos años hice streaming en YouTube y todo el rollo. Pero desde hace tiempo como... Me vine a Twitch y la verdad es que estoy... Me gusta la plataforma de Twitch. No me desagrada el... No lo sé. No lo sé. No lo sé. Yo... Pues mira, si eventualmente nos marchamos allí, pues nos marchamos, ¿sabes? Nosotros no tenemos... O yo no tengo ningún tipo de compromiso con Twitch más allá del que desee tener. ¿Sabes? Entonces... Con la calma. Entonces cuando... Cuando... Surja... Pues igual nos tenemos que marchar a otro lado o... Qué sé yo, ¿sabéis? Eso es así. A mí eso... Eso no me preocupa, ¿sabes? Eso la verdad es que a mí no me preocupa demasiado. Vamos a poner mucho aldeano aquí a ese oro. Aunque vamos a necesitar mucha madera. Bueno, no, 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 no. Que estos arqueros a caballo son con... Con comida y... Y... Y oro, tío. No utilizan madera con el Ace 2. Puedes experimentar haciendo streaming simultáneo un día a ver qué tal. Ya. Ya, sé que hay gente que lo está haciendo. Pinche, por ejemplo, creo que ahora hace streaming simultáneo. En YouTube y en... Y en Twitch. Creo que pinche justamente... Fíjate que hoy ha hecho... Nos ha hecho esa raid fantástica. Creo que él ahora empezó a hacer streaming simultáneo. Los leales lo abrimos en todos los lados. Tenerte hablando doble. Con eco, tío. Con eco. Ahí... Muy caras las torres de balista. Son muy buenas, pero sí que es verdad que son caras, tío. ¿Qué dice Hel? ¿Cómo estamos? Puedes hacerlo, pero técnicamente tienes que ignorar a la gente que está en YouTube. A ver, puedo poner los dos chats, ¿no? O sea, puedo ver los... O sea, yo tengo al menos... Yo al menos tengo dos monitores. Hel, por cierto, bienvenida. Yo puedo poner los dos... Las dos interfaces. Así. O sea... Una así, la otra al lado. Sí que es verdad que es como mucha información y que... Mucha tela. O sea, como muchos chats a la vez, mucho comentario y mucha vaina y probablemente es... A una de las dos audiencias la dejes un poco de lado. ¿Sabes? En la pantalla del stream no pueden salir los dos chats, solo los de Twitch y solo las alertas de Twitch. ¿Por qué? ¿Por qué? No, no. Puedes poner los dos, ¿no? Si pones dos... Vámonos, yo por ejemplo en el OBS, por ejemplo... Si pongo el browser de allí y el de aquí, puedo poner los dos. Ah, no quieren que promociones otra plataforma. Eso ya es otro tema. Hostias, ¿cómo van los rojos, tío? Increíble. Vale, pues nada. Voy a empezar a sacar cosillas, ¿eh? Vamos a mejorar todo esto. Vamos a mejorar esto y vamos a mejorar eso. Vamos a poner unas cuantas torres más. Vamos a fortificar bien esto. Vale, y voy a empezar a sacar tropas, tío. Vamos a poner unas galerías de tiro con arco. Danico me recomendaba carros. Le voy a hacer caso, que Daniel suele ser... Suele tener suerte, vaya. Suele tener razón. También a nivel de recursos hay, pero tampoco una cosa monstruosa. Dale, güey. Vamos a sacar unos cuantos transportes. Más de un par de ellos, probablemente. Aunque no podemos sacar tanta población, ¿no? Unos 75 es. No es tanta, ¿eh? Un, dos y tres granjitas por aquí. No es tanta población, tío. 75. A ver, para el H1 sí. No sé cuántas... ¡Ostras! De catapultas el tío, ¿eh? Probablemente la clave sea el carro. El carro... Arrasa su paso. Vale. Es débil contra el camello. Podemos sacar jeneta de camello para bajarnos a esta caballería, ¿eh? Esta gente puede sacar camellos. Sacamos camellos, tío. Si queréis, sacamos unos camellos, tío. Yo creo que puede ser una buena inversión. Mejor que el carro, ¿no? Además es caro sacar el carro falcado. Sacar bastante camellería. También os digo que babilónicos, domesticando camellos, con hierro... En fin, mucha fantasía aquí, gente. Fuentes históricas F en el chat. Por ellas, ¿sabéis? ¿Cuál es tu opinión de Age of Empires 3 y 4? A mí me gustan todos los juegos de la saga, ¿eh? Todos, 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 todos. Yo me lo meto todo por la nariz. Yo, literal, me gusta todo, tío. Todo lo de la saga. O sea, no le hago feo a absolutamente nada, tío. Me gustan todos. Creo que cada uno tiene lo suyo. Sí que es cierto que considero que el mejor es el 2. El 2 es el mejor para mí. Y creo que el más especial es el Mythology. Sabes, el que tiene más personalidad probablemente sea Age of Mythology en muchos sentidos. El mejor juego es el Age of 2. Y ya está. Pero cada uno tiene lo suyo. Age of Empires 4 tiene cosas muy guapas. Age of Empires 3 fue muy innovador. Quisieron innovar muchísimo. Y tiene una campaña que yo la recuerdo con mucho cariño. Tiene civilizaciones también memorables. ¿Sabes? Entonces, bueno. Yo creo que cada entrega de la saga yo creo que tiene unas particularidades. Una serie de cosas que la hacen chachi. ¿Sabes? Creo que ninguna de las entregas de la saga baja en calidad. Bestialmente. ¿Sabes? Sí que es verdad que después de jugar Age of Empires 2, jugar el Age 3. Igual hay mucha gente que dice, joder, pues a mí no me gusta. Vale, bueno. Pero es una cuestión de gustos. No es que el juego sea malo. O sea, simplemente que es diferente a Age of Empires 2. Y cambió muchos sistemas. Y se metió en hacer cosas muy diferentes. Yo soy escocés, maldito turco. Claro. Entonces, bueno. Yo sí que considero, por ejemplo, que el Age 2 es el que a mí más... Entre... Me tiene aquí agarrado por muchas cosas, ¿no? Por muchas cosas. Pero... Y Arcanthos, gente. A mí el 3 es de los que más me gustan. Pero igual es porque soy muy casual. No, no. Simplemente puede ser una cuestión de gustos. Hay gente muy pro del Age que su favorito es el 3 también. O sea... Es una cuestión... Puramente de gusto. De lo que busques en un videojuego. O lo que creas que es más chachi. ¿Sabes? No tiene más misterio. A mí me gusta el 3. A mí me gusta el 3. Me parece que además tiene sistemas súper originales y súper chulos. Parece un juego de estrategia increíblemente sólido. ¿Sabéis qué pasa? Que es muy difícil vivir a la sombra de un juego tan legendario como el Age 2. Ese es el problema. El problema no es otro. Es vivir a la sombra de... ¿Sabes? Te toca ser el hijo de John Lennon y... Y vas jodido para toda la vida. Me explico. ¿Sabes? Pues esto es igual, tío. El Mythology no han dicho cuando sacan el remake. Todavía no sabemos nada. Subí un video al canal de YouTube hace nada. Hablando un poquito del tema. Todavía no sabemos prácticamente nada. Hostia, sacará un trirreme. Sacará un trirreme. Voy a sacar el centro de gobierno. El AOM es un juegazo, tío. El AOM... ¿Sabéis cuál es el tema del AOM? Que ha sido siempre un poco el episodio como spin-off. Que mucha gente no le ha hecho mucho caso. Pero de verdad que os digo que es el juego con más personalidad de la saga. Y entendedme bien lo de personalidad, ¿sabes? Es el que es más diferente, tío. Es muy ecléctico. Es muy... ¿Sabes? Muy guay, tío. Se inventa una historia ahí para enlazar mitologías y tal. Es muy chachi, tío. Tiene cosas muy guapas. Tiene cosas muy guapas. Vale. Entonces ya os digo, bueno. Al final la saga es muy veterana. Y yo sé que tiene mucho ultra. De alguna manera. Que valora los juegos de una manera con mucha nostalgia por medio. Es normal. Pero... Todos los juegos de la saga son muy chachis. La verdad es que es una saga que en ninguno de sus episodios se ha defraudado realmente. Hecho Vampires 4 sí que es verdad. Que a mucha gente no le ha gustado. Pero también os digo. Cuando salió Hecho Vampires 2. Y esto es tan anecdotal que os lo he contado alguna vez. Cuando salió Hecho Vampires 2 yo tuve familiares que me dijeron. Es una mierda en comparación al Age 1. Es una mierda. O sea que... Age 4 promete mucho. Age 4 puede convertirse en un juego increíble. No sé si va a sustituir a Age 2. Porque no creo. Mira que lo dudo. Pero... Es un... Puede ser, ya os digo. Un grandísimo juego. Vale. Vamos a sacar algunos edificios más. Aunque esto ya está bastante solventado. Si le tiras todo a los aldeanos se rinde. Muy clásico. Puro camello, eh. Son la clave, tío. Son la clave, los camellos, tío. Vamos a poner por aquí los barquitos. A ver si se pueden cazar algunos aldeanos. Vale, vamos a disparar contra las torres. Y bueno, en general yo creo que está bastante hechita la movida. Le sacamos mejoras, ¿verdad? O sea, ellos tienen menos mejoras. De las que tenemos nosotros. Bueno, me da esa sensación al menos. Sí que es verdad que ellos pueden sacar 3-RM y una serie de mejoras. Eso sí es cierto. Pero hay otras que no... Yo creo que no las tienen. Vas mejor, no las mejoras que ellos. Voy a tirar el centro urbano. Que probablemente sea la clave, como siempre, en esta campaña. Vamos a poner por aquí barquitos. Y a disfrutar. Gente, derribé el centro urbano y no se rinden. Terrible. No me lo puedo creer. ¿Has probado el Dune Spice Wash? No. No. Si alguien lo recomienda, igual algún día le damos un tiento. A ver qué tal. Vámonos. Oye, un escenario muy chulo este. Sí que es verdad que... La Babilonia isleña es muy gracioso el tema. Pero... Pero genial. Lord Motosierra, chaval. Lord... El señor... Sierra Mecanizada, tío. Increíble. Muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias por ese fantástico follow. Bienvenido. Lord Motosierra. María. Qué tal. Qué tal. Yo ya. Gracias por ver el video.